Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de 7 Deadly Shins Grand Cross y en este caso un vídeo más de novedades desde Japón, ya sabéis que tengo esta sección en el Blazing y que últimamente me estabais pidiendo muchísimo que la trajese de forma más asidua a lo que es la versión JP de Nanatsu no Taishai de 7 Deadly Shins Grand Cross y gente, yo creo que gracias por el apoyo, lo primero, de verdad que este vídeo, este tipo de vídeos con novedades de la versión japonesa os suelen gustar mucho y los sueleis apoyar mucho, así que lo primero, muchas gracias y ya os digo que si los seguís apoyando, si seguís compartiendo, si os seguís suscribiendo al canal intentaré traer más contenido de este estilo ya sabéis que yo en la versión JP no juego, no le he dado muchísima caña y es que no tengo cuenta y me da muchísima, pero lo que es muchísima pereza empezar con una cuenta prácticamente, bueno, prácticamente no, desde cero y es que hay muchas cosas que hacer, en la versión global ya le he dado muchísima caña y sí, me gustaría farmear una cuenta JP, pero los inicios son muy lentos y me da muchísima pereza yo creo que en algún momento lo haré porque molaría jugar este tipo de eventos en live por lo menos toquetearlos un poquito y de verdad que este evento es una completa locura la celebración de los 20 millones de descargas de JP está siendo increíble recordad que para nosotros la celebración de los 20 millones de descargas ha sido simplemente un login nos han dado 30 diamantes y algunos tipos de regalos más pero la celebración de los 20 millones de descargas para JP es lo equivalente a lo que nosotros hemos tenido como celebración tocha con los 6 meses de juego ¿cuándo llegará esto a global? ni idea gente no sé si la tendrán que combar para algún tipo de celebración especial yo que sé, navidad, aniversario, lo dudo, aunque podría no, no es que no creo, no puede ser aniversario esto yo creo que lo acabaremos teniendo en la versión global como futura celebración de descargas ya sea los 50 millones de descargas o la celebración de descargas que les dé por ahí ¿por qué? ¿por qué os digo esto? porque como habréis visto en el título no puedo hacer hype porque lo habréis visto en el título o lo habréis visto en la miniatura hay un nuevo final boss, ahora lo veremos y veremos todos los detalles que nos ofrece dicho final boss pues, obviamente, tenemos que tener todos los final bosses anteriores antes realmente no tiene por qué, ¿vale? podríamos tener este final boss ya y yo creo que no influiría más allá de que quizá no tendríamos las cartas necesarias para él no sé qué equipo se va a usar obviamente no tengo ni idea pero de igual manera tendríamos que tener todos los final bosses de antes que serían Diane sería Bunny Lane sería el Twigo entonces no sé qué va a pasar pero yo creo que será algún día una celebración de 50 millones de descargas o cosas por el estilo, ¿no? pero bueno, tendremos que esperar para confirmarlo yo mientras tanto os traigo toda la información porque es una locura qué pedazo de evento en la primera parte de la celebración de los 20 millones de descargas tuvieron el banner de Kingalitas que no deja de ser algo muy chulo porque es un banner de festival nueva carta, muy tocha, etcétera pero en esta segunda parte hay una barbaridad de contenido así que sin más gente vamos a pasarnos a verlo porque yo qué sé si no nos vamos a tener un vídeo de 20 y pico minutos de nuevo por favor, suscribíos dadle a la campanita no lo suelo decir, ¿no? suscribíos, dadle a la campanita compartid el vídeo dadle a like no cuesta absolutamente nada si queréis más vídeos de este estilo sobre todo de la versión JP ¿no? así que vamos para allá en fin segunda parte de la celebración de los 20 millones de descargas actualmente esto no está live en el juego llegaría mañana cosa que me da rabia porque mañana yo no voy a estar en casa me voy de vacaciones unos cuantos días, gente espero que lo paséis muy bien sin mí volveré no os preocupéis tendréis vídeos para toda esta semana pero al fin y al cabo como os mencionaba tenemos aquí todas las novedades vamos a ir poquito a poquito porque luego tengo abiertas unas cuantas pestañitas las cuales iremos viendo una por una pero como os mencionaba tenemos por aquí nuevo banner banner de los 20 millones de descargas en la cual tenemos Lilia Awaken Lilia Awaken ya sabéis el personaje que tenemos que derrotar actualmente en la versión global que todo el mundo pedía que fuese una skin jugable todo el mundo pedía que fuese una skin que se pudiese conseguir y al final no te sacan una skin sino que te sacan como tal al personaje también está la información de lo que hace esta carta de todas sus habilidades etcétera y también la hace Mono que es un personaje que es una preciosidad que también lo tenemos actualmente en la versión global que acaba de llegar esta Mono sería nueva también y obviamente son dos personajes de Disaster con lo cual estarán dentro de un banner de Disaster que veremos dentro de muy poquito cuáles son las cartas que van a estar dentro de dicho banner está muy chula gente de verdad yo muy contento de que salga este personaje me flipa siempre me ha flipado desde que vi el diseño de esta Lilia quería la skin y bueno no tendría la skin pero tendría el personaje y de hecho viene con más skins jugables con lo cual bueno jugables y comprables también pero bueno muy pero que muy chula como os mencionaba también esta Mono siento dejarla en un segundo puesto pero es que Lilia gente Lilia uff es acojonante esa skin en fin tendremos este evento obviamente cuando llegara hasta global como os mencionaba ni idea pasamos con lo siguiente que serían simplemente skins pero quiero hacer una mención especial a estas skins porque me flipan por cierto tengo que bajar un poquito más quiero hablar de estas skins en particular porque es que me enamoran gente de verdad que a mi este juego me flipa y lo he dicho muchísimas veces una de las cosas de las que estuvimos hablando en el podcast es que tiene unos trazos unos detalles de juego RPG que no deja de ser un juego RPG que no suelen tener otro tipo de gachas el tema de las skins es uno de ellos la customización de los personajes es una locura y gente tenemos aquí las skins RPG por excelencia tenemos a Meliodas Guerrero tenemos a Dian no se como llamarla es que no se si será ladrona si será también guerrero algo por el estilo puede ser que sea ladrona sería la pícara luego supongo que quien será o el mago o el hunter el cazador y es que ya os digo el banner es fantasy of fantasy of fantasy que nombre más raro igual lo ha traducido mal el navegador también hay que tener en cuenta que lo he traducido desde el taca taca es lo que hay y por último elisabeth pries elisabeth healer que me mola un montón me encanta de verdad gente las compraré no se si las compraré todas recordad que este tipo de skins al principio están por dinero luego se pueden conseguir por diamantes espero tener diamantes o dinero disponible para dicho momento porque es que son una maldita preciosidad me encantan sobre todo Dian es que ya sabéis que Dian me flipa es mi personaje favorito de Nanatsu y de verdad que espero poder conseguirla porque son preciosas un detalle muy bonito gente luego que tenemos por aquí las skins de Lilia como os estaba mencionando que esta tiene una pinta acojonante tendríamos por aquí Lilia yo que sé capitana o algo por el estilo ahí vestida de no sé no sabía como decirlo con chaquetita y todo aquí una Lilia guerrera podríamos decir así más asiática con el moño y esta que es una locura la Lilia demonio que es acojonante la skin base de Lilia por defectos increíble así que no tengo mucho más que decir pero bueno vamos con el plato fuerte gente super final boss battle escanor que este tío de escanor tiene lo que yo os diga a ver si podemos decir que es escanor porque es pelirrojo supongo que eso es pelirrojo ¿no? ¿alguien se ha dado cuenta que escanor es pelirrojo? a nadie le perturba o sea que duro ¿no? uff duro duro gente pero bueno acojonante acojonante la skin es increíble luego la veremos un poquito más en profundidad aquí obviamente solo estamos viendo la cara que ya os digo de la cara pues bueno es escanor porque me lo decís vosotros pero es que es una locura de verdad es una locura de skin así que obviamente nuevo final boss que de nuevo antes de tener este final boss tendremos que tener dian van etc cosa que me da un poco de lástima porque es una locura de skin así que tendremos que esperar para verlo ¿no gente? ahora veremos los detalles así que sin más vamos a pasar con la página web como tal de jp que sería esta de aquí en la cual está toda la información del evento y podemos ir a distintos apartados a distintos apartados ¿vale gente? aquí tenemos la web de los 20 millones de descargas por aquí tendríamos el banner que ahora le echaremos un ojo por aquí tendríamos tickets que ahora os diré cuántos podemos conseguir al menos de momento que se haya dicho quizás se pueden conseguir más lo típico también quizás se puedan comprar así que lo iremos viendo aquí tenemos el evento de final boss escanor que la armadura es una locura gente una locura de verdad acojonante luego por aquí el típico evento de creo que era el fuerte solgres por aquí otro evento que tendremos que superar para conseguir medallas del super awaken y más cositas así que vamos a ir por orden vamos para allá y empezamos con el banner de Lilia banner de Lilia y Mono que son muy bonitas las dos están increíbles de verdad es que este juego siempre lo dije los personajes originales a mí no me llamaban la atención pero es que son una locura de preciosos así que aquí tenemos los nuevos personajes como mencionaba Lilia of the Sire y Human Weapon Mono que es el otro set de Mono así que teniendo en cuenta que tiene el mismo nombre deberíamos tener también las skins disponibles de esta Mono actual para este nuevo personaje y aquí tenemos la información como tal de los personajes podríamos verlos pero ya os digo yo gente que este tipo de cosas lo voy a poner ya que está por aquí este tipo de cosas me gusta más dejarlas para para ¿cómo decirlo? para análisis de perdonar pero bueno vamos a echarles un ojo que no cuesta absolutamente nada y ya os digo que si queréis que haga un vídeo hablando sobre esto pues quizá os lo traiga más adelante y por aquí tendríamos a Lilia que tiene las las skins del dragón tendría las skins del dragón así que me imagino que no les habrá costado mucho preparar las animaciones es una locura ah no pero si le han puesto el vídeo el final boss no sé no sé si esto será la animación como tal de la ultimate pero le han puesto juraría que este es el vídeo que teníamos para promocionar el final boss ¿no gente? en fin tampoco le vamos a dar mucha más importancia pero me llama muchísimo la atención en fin dentro de este banner obviamente estarán todos los disasters desde la primera Lilia hasta Camira que fue el último personaje ya sabéis la señora cabra que mola un montón y que tendremos por aquí el típico multi bueno el típico lo típico ¿no? 3 diamantes por el single 10 30 diamantes por el multi y 10 tickets por el multi que estos 10 tickets los podremos conseguir en algún evento que sería este de por aquí correcto en este evento de por aquí gente el cual va a ser simplemente un evento de lo típico ¿no? de cumplir ciertas misiones como hemos conseguido actualmente al al Fraudring gente lo típico de loguearte haz X enfrentamientos mortales haz lo que sea tal 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 y cuando lo consigamos conseguiremos 10 tickets cuando los consigamos todas las misiones conseguiremos 10 tickets para este banner que este banner pues ya os digo no sé si será por steps porque esto sí que me llama muchísimo la atención no sé si lo estaréis viendo vosotros por aquí yo estoy quizá un poquito ciego gente pero me gustaría que fuese obviamente por steps porque el hecho de que sea por steps significa que te garantiza sacar al personaje pero es que no lo veo a ver todos los personajes de disaster hasta el momento han sido por steps gente pero aquí sí ¿no? pero no wait esto ¿qué quiere decir? esto quiere decir que vamos a conseguir wait 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 cuando gastemos 600 diamantes disculpadme gente que esto no lo haya preparado antes pero es que no había caído en esto pues creo que vamos a tener que gastar bastantes diamantes aquí y no pocos me da a mi que no es un banner por steps gente porque aquí pone que 300 que será 300 diamantes es que lo traduce de una forma muy muy rara 300 diamantes un personaje SSR y aquí 600 diamantes una de las dos duro duro gente va a ser el primer personaje el primer personaje perdón el primer banner de disasters sin sin step up banner no sé me preocupa un poco en cierto modo pero bueno es lo que hay supongo que tampoco se puede hacer gran cosa así que lo iremos viendo conforme vaya llegando de momento esto me ha tirado un poquito para atrás porque joder después de un banner de festival que te metan un banner que hasta 600 diamantes no puedas conseguir al personaje asegurado es un poco duro sobre todo como os mencionaba siendo un banner de de disasters que te suelen garantizar al personaje pero bueno lo iremos viendo en fin ya hemos visto aquí que podremos conseguir el típico evento de logueo de hacer cositas gente donde conseguiremos 10 tickets para dicho banner y nos pasamos por aquí con el evento del final boss escanor como os he mencionado antes para mí para mí de verdad os lo pongo por aquí escanor no es este señor más allá de porque es pelirrojo y tiene los ojos azules pero son locuras es que es que los los diseños de los final boss están tan bien hechos tan bien hechos que no sé flipo en fin será el típico evento de final boss donde tendremos que pelear por un ranking donde conseguiremos cositas en la tienda y aparte también parece ser que vamos a conseguir puntos en función del de acumulativo cuantas más veces nos lo pasemos también conseguiremos cositas parece ser que por aquí vamos a poder conseguir un SSR que es esto gente es que cuando cuando es cuando es un nombre morado suele ser un personaje en particular el maniacs ah no vale 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 pues parece ser gente que eh wait no va a haber no van a estar los ítems en la tienda no entiendo muy bien esto eh gente vamos a tener dos sets de escanor porque aquí como estaréis viendo es la tienda del final boss pero es que ahí cuando llevemos 300.000 puntos gente ah vale serán skins extra no vale no 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 lo primero son lo primero son eh lo primero son eh colgantes de SSR para hacer awayking a los personajes y esto si que parece ser una skin una skin de arma SSR no es UR no es como las skins de tochas por así decir pero parece ser que podremos conseguir una un arma extra ¿no? en este final boss lo cual es curioso pero bueno interesante interesante gente lo iremos viendo obviamente como os mencionaba así que nos pasamos con el siguiente punto obviamente final boss escanor una completa locura muy chulo muy bonito así que lo dejaremos para cuando salga nos pasamos con el siguiente evento que sería un evento que es parecido a una hoca tendremos que jugar eventitos para conseguir como picos como nos ponen por aquí y conforme vayamos consiguiendo los picos pues bueno tendremos que hacer una tiradita y tirar para adelante ¿no? tirar para ir completando las cositas del mapa las recompensas pues bueno variarán bastante imagino que podremos conseguir bastantes cositas si lo que queréis es saber cuántas recompensas van a ser o cuáles recompensas en particular van a ser pues bueno paráis la imagen y lo traducís con el con el google lens pero es que ya os digo las típicas recompensas tampoco hay que darle muchísimas más vueltas así que nada ¿dónde podremos conseguir los picos? pues bueno en free stage main stage boss battle prácticamente en todos los lados así que perfecto nuevo eventito y es que este juego no deja de reinventarse y deja de hacer cosas chulas no sé es que nos han metido una hoca ahora dentro del juego no sé una completa locura luego tower of disaster que este es un evento que todo el mundo coincide que es de los eventos más difíciles del juego que el último el último piso como que tenía 300.000 de cc y va a ser muy complicado pasártelo en su momento pero básicamente parece ser que añaden o más cositas o que lo actualizan de alguna forma así que evento de actualización de la tower of disaster así que bueno será obviamente seguramente más complicado y por último no hay mucho más que mencionar simplemente un nuevo evento para fuertes ogres el típico que cuesta uno de estamina y que te da recompensas cuando te lo pasas ya está pero bueno el evento es una locura gente el evento es una locura me encanta esta web de verdad me encanta es muy bonita que detalles de verdad ojalá este tipo de de detalle de la compañía con un con un juego como de naruto tío sería súper feliz pero bueno hasta aquí la información del vídeo de hoy gente espero que os haya gustado ya sabéis que podéis apoyar el vídeo con un pedazo de like no cuesta absolutamente nada compartidlo con vuestros amigos para que estén al tanto de todo lo que está por venir que locura de juego y que bien lo hacen joder nada más por aquí espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau 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 chau